La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquero en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclinas su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, seguimos este camino de cuaresma hacia la Pascua. Llevamos también nuestras intenciones a Dios en este caminar, presentando también las situaciones de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra humanidad. Está cargando también con nuestra cruz en este camino a Jerusalén, presentándole al Señor todos nuestros sacrificios también. Ante la situación que vivimos, ante esta pandemia, para algunos es un sacrificio permanecer en sus hogares, pues también podemos ofrecerlo al Señor, ofrecer, hacer el ofrecimiento a Dios de permanecer allí. Por el bien de la humanidad, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Para que Él nos otorgue la gracia de la salud y de ser liberados de esta pandemia, de este virus. Presentemos todas nuestras intenciones, de manera especial pedimos por nuestros hermanos enfermos, por quienes necesitan ser atendidos también en otras necesidades, por falta de alimento, por falta del vital líquido del agua, por otras necesidades también ante que vivimos en nuestra sociedad. Que Dios nos ayude a vivir la gracia también de la solidaridad como hermanos entre nosotros. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasan al justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo, vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva al Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lo que la gloria es Jesús. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llega el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaban el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado porque es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante este tiempo, nosotros lo primero que deseamos o debemos desear es percibir la presencia de Dios, el encuentro con Dios en nuestra vida, que camina con nosotros, que está junto a nosotros. Como hemos dicho con el Salmo 23, el Señor no está lejos de sus fieles, está cerca de sus fieles, de quien vive con fidelidad su vida cristiana, de quien vive con fidelidad esa cercanía a través del amor a la palabra, del conocimiento de la palabra, de colocar en práctica su palabra, de vivir lo que hemos recibido de él, de Dios, y lo que nos hace muy cercanos al Señor, el bautismo. El ser hijos de Dios, el vivir esta gracia, es vivir la fidelidad que nos permite sentir la cercanía. O cuando hacemos durante estos días la comunión con la palabra, de sentirnos cercarnos por escuchar su palabra, por leerla, por meditarla, por colocarla en práctica. Allí es cuando nosotros expresamos de manera especial que el Señor no está lejos de sus fieles. Y debemos seguir fortaleciendo esa fidelidad a nuestro Dios, debemos seguir fortaleciendo esta confianza en el Señor con nuestra perseverante oración, nuestra valiente oración, nuestra oración pidiéndole a Dios de que siga caminando con nosotros, de que siga librándonos de todo mal, de que nosotros nos comprometamos también a dar testimonio de su presencia en nosotros. Algo que nos podría apartar de esa fidelidad es no reconocerle, como los que no lo reconocieron cuando Jesús llegó a Jerusalén para la fiesta de los campamentos, como dice el Evangelio de San Juan, y algunos simplemente empezaron a decir, no es este el que quieren matar, no es este el que quieren al que están persiguiendo, ¿será que los jefes de la sinagoga están creyendo que es el Mesías? Así lo decían quienes no lo reconocían, no entendían que era el Hijo de Dios, y aunque el Señor está cerca de sus fieles, parece que como aquellos en aquel tiempo en Jerusalén, también hoy hay muchos que no lo reconocemos en algunos momentos, cerramos nuestra mente, nuestro corazón, y nos cerramos a su presencia salvadora, a la gracia de su amor, la que nos concede a través de los sacramentos. Podemos decir, pero estos días no hemos podido ir a la Eucaristía. Pero aún así, con la celebración de la misa que hace el Santo Padre, que hace nuestro Obispo, que hacen los sacerdotes, allí se sigue haciendo presente Jesús en nuestra humanidad, y es por eso que incluso a través de los medios de comunicación, seguimos muy de cerca este encuentro con Dios, porque sabemos que está cerca de nosotros, pero tal vez no lo reconocemos. Si no lo hemos reconocido en las oportunidades que hemos tenido, la oportunidad de ir un domingo a misa, durante este tiempo, no es nunca tarde para empezar a reconocerlo, para encontrarnos con Él, para buscar ese encuentro con el Señor. Y no simplemente observarlo como el profeta, o como el que nos puede dar protección en este tiempo, sino que realmente como el Salvador, como el que nos da la gracia del reino de los cielos. Es el Señor que está siempre cerca, nunca está lejos de sus fieles. Y reconocer a Jesús, pues comprende también esa misma fidelidad, y esa fidelidad comprende aquella justicia, de vivir como los justos de Dios, en la justicia de Dios, que incluso el mundo, en la actualidad, el pecado quiere ser adversos a ellos, como nos lo dice el libro de la sabiduría que hemos escuchado. Tendamos una trampa al justo, porque es incómodo, porque nos molesta, porque se opone a lo que hacemos, así dicen los malvados, así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. Entonces, ante la necesidad de estar cerca de Dios, de percibir su presencia, nosotros debemos dedicar algún tiempo para la reflexión, y preguntarnos, ¿acaso seremos de estos malvados, que nos engañamos con la malicia, que la malicia nos ciega, y siempre estamos buscando, el enfrentamiento con el otro, el enfrentamiento con Dios, el ofender a la otra persona, el hacer daño a quien está orando, incluso bien, o realmente vamos por el camino de la justicia de Dios, con el deseo de ser cada día mejores cristianos, ser más fieles a Dios, más fieles a su palabra, lo que nos dice, lo que nos invita a hacer en su palabra, nuestro Señor, que está allí siempre con nosotros. Dediquemos un tiempo a la reflexión, pensemos, ¿a qué nos ha llamado Dios? ¿A vivir como hombres justos, viviendo su justicia, que es una justicia de misericordia, o a dejarnos engañar por la maldad y la malicia, de este mundo que nos aparta de Él? Dios quiere para nosotros la salvación, Dios tiene para nosotros la misericordia, y quiere que estemos cerca de Él, así que busquémoslo en su palabra, en la Sagrada Escritura, leyendo cada día, escuchando cada día, y colocando en práctica cada día su palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este tiempo de conversión, oremos hermanos a Dios nuestro Padre, vamos a pedirle al Señor, para que el Señor que consagró con su ayuno, los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia, y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor, para que se apiade de todos los hombres, les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor, para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas, y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor, para que cuantos en este tiempo de Cuaresma, buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor, y todos también quienes nos acompañan, a través de la radio, en un momento íntimo con el Señor, pidamos desde nuestro corazón, por nuestras necesidades personales, por nuestras intenciones, y por nuestras intenciones comunitarias, unidos a las intenciones de nuestro obispo, y del Papa Francisco, pidiendo a Dios que libre la humanidad, nos libere de esta pandemia, roguemos al Señor, Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Música Esto que te doy, es vino y pan Señor, esto que te doy, es mi trabajo, es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, El esfuerzo de mi caminar Esto que te doy es vino y pan, Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón y es mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Toma mi vida, ponla en tu corazón Dame tu mano y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi, Señor, renuévame Límpiame y sálvame Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el poder salvador de este sacrificio que vamos a ofrecerte nos libre, Señor, de nuestros pecados Para celebrar dignamente las fiestas pascuales Principio de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón Y así, libres de todo afecto desordenado De tal manera se apliquen a las realidades transitorias Que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz se les dejo Mi paz se les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 la paz Danos 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 la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El Nab�ín De que entresen En note number Difícil Tú que quita un patrero Ab periphero Tú que quita el pecado Tú que quita un patrero Tú que quita el pecado Tú Asad ou Tú Tú astrees Tú que quitaua Tú llama Gracias. Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero creador Toma mi corazón, transfórmalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo Toma mi corazón, transfórmalo En ti Acompañamos en la comunión espiritual a quienes siguen esta Eucaristía a través de la radio Reconociendo la presencia real de Cristo Jesús en el altar en la Eucaristía Diciéndole a él Señor Jesús creo en ti Creo en tu palabra Me alimento de tu palabra Creo fielmente en la Eucaristía, en tu presencia real Y aunque ahora no puedo recibirte, abro mi mente y mi corazón Para que tu palabra actúe en mí Para que la acción de tu gracia, de tu santo espíritu, renueve mi vida Mi mente, mi corazón Bendiga y proteja a mi familia La proteja de la maldad, del pecado De la pandemia Creo en ti Señor Jesús Creo en tu palabra que me alimenta y me hace fuerte en la adversidad Creo en ti Señor Jesús que me fortalece Para superar las tristezas, los dolores y las enfermedades Creo en ti Señor Jesús Para percibir la alegría de tu Evangelio Para colocarla en práctica, en la caridad En el servicio de mis hermanos Creo en ti Señor Jesús Hoy y siempre Habita en mí Señor Jesús En mi familia Defiéndenos de todo mal Líbranos de la adversidad Bendícenos Dios Padre Santo Gracias por tu amor y por tu misericordia Digamos todo Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Por medio de este sacramento Que nos señala el paso de la antigua a la nueva alianza Concédenos Señor Despojarnos de todo lo que es pecado Y revestirnos de la santidad de Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Y suplicamos al Santo Cristo de la grita Para que escuchen nuestras súplicas y nuestras peticiones De ser liberados de esta pandemia Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu Acudimos ante ti o Santo Cristo de la grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia Y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido Con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos Que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes para no ser vencidos Por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos De todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual has conseguido Convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María De la consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén